La abogada de inmigración, Rebeca Sánchez Roy, con algunos consejos. Abogada, ¿cómo está? Buenas tardes. Abogada, ¿cómo está? Por favor, adelante. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y hablando de esos consejos, ¿cuáles son esos consejos para poder dejar, primero, para poder dejar clara a las personas que están en su casa, cómo, cómo, cuáles son los derechos? Partamos con eso, ¿no? Los derechos son varios. El primero es de permanecer en silencio. El individuo, si llega a una, le preguntan algo de su estatus de inmigración, no tiene que darlo. Debe de permanecer en silencio. Si llega un oficial o un policía a la casa del inmigrante, no tiene que abrir la puerta si no tiene una orden judicial firmado por un juez federal, judicial o estatal. Una orden de remoción y de deportación no es una orden judicial para darle derecho a un oficial de inmigración que entre, ingrese a su casa. También el nunca mientan, lo que tienen que decirle a los oficiales es que aparte de permanecer en derecho, en silencio, que quieren a su abogado, nunca mientan y nunca presenten un documento falso. Abogada, pero por otro lado, también este es el caso de los soñadores, que se recomienda que mantengan consigo en su bolsillo su tarjeta de DACA, si alguien es residente, que también tenga, bueno, la mano, algún tipo de documento para probar las autoridades que, bueno, está aquí legalmente. Correcto. Y los, 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 cualquier persona que tenga un documento legal, legítimo de inmigración, debería llevarlo en su persona. Tanto los de DACA, como las personas con su permiso de trabajo, aquellos que tienen su, su residencia, etcétera. ¿Pero la residencia de abogado se tiene que llevar consigo encima o no? ¿Una copia? La residencia se debería llevar con uno encima. Porque uno, si se le pierde o algo así, es un tremendo problema, ¿eh? Correcto, pero se le puede pedir una. Si se le pierde la tarjeta, hay una solicitud que se puede presentar para pedirla. Ok. Siempre debería tenerla. Si no la tiene, por lo menos tiene que tener una copia del documento en su persona. Nunca andar sin sus documentos legales, o sea, si tiene un estatus migratorio o tiene en Estados Unidos. Abogada, y con esto cerramos. ¿La policía tiene la facultad en algunos estados, o aquí en los Estados Unidos en general, ¿no?, de pedir el estatus migratorio a una persona? Todo depende si están autorizados por una ley que se le llama 287G, que le autoriza, el gobierno federal le autorizó a la policía a tener ciertos derechos. Por regla general, no, no los tienen. Le agradecemos, abogada. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Cómo no. Gracias.